Hola, bienvenidos de nuevo a un videotutorial donde vamos a ver el servicio One, el Ubuntu One y la copia de seguridad sencillita. Quería comentaros un par de cosas. Hay muchas dudas y bueno, una de ellas es el inicio de sesión, como iniciar la sesión con root directamente. No he encontrado todavía el sistema para poder autentificarme como root de forma gráfica. Si veis, yo tengo el usuario Víctor, pero no tengo el usuario root y lo he estado buscando en varios foros y por ahora no he acertado. Tampoco le he dedicado mucho tiempo. Quería pedir disculpas porque todavía no lo tengo. Seguro que alguien me lo corregirá dentro de poco y me dirá, Víctor, que esto es así. Quería aclarar dos cosas antes de empezar con el tuto. Una, que el canal de Youtube es una herramienta muy buena para poder comunicarnos y para poder sacar al mundo el tema de los tutoriales. Es una plataforma excelente. Pero quería resaltar una cosa. Como lo tenemos bien organizado desde ubuntu-es.org, os animo a que os vayáis allí al foro porque tratamos los temas y los videotutoriales de una forma individual y ahí están todas las respuestas y todas las dudas del personal. Así que si sois tan amables y podéis y queréis, siempre dentro de la libertad, tenemos el foro abierto de buscar el nick de Víctor31416 o los cursos de Ubuntu, que ahí los podremos tratar todos y con gente con mucha experiencia. Y otra cosa, y por último, quiero agradecer a Miguel Parada, su enorme proyecto de ubuntizando.com. Antes era Ubuntizando el Planeta, que nos está apoyando de una forma desinteresada a este proyecto y a mí personalmente. Y quería resaltar ese detalle. Bueno, vamos al servicio Ubuntu One, que lo tenemos aquí. Ubuntu One es un servicio que nos dan un espacio aproximado de un DVD, un poquito más, 5 GB, a una nube personal. Una nube personal es un espacio que nos regalan en Internet, por darnos de alta, el cual nos puede servir para hacer copias de seguridad, para subir archivos de audio o de vídeo o de fotografías y poder compartirlas con cualquier dispositivo móvil que tengamos sincronizado dentro de Ubuntu One. Yo voy a hacerlo como desde el principio, no tengo ningún problema, es gratuito, pero si quieres más espacio, eso hay que pagar la parte. Nos autentificamos. Una vez que hemos instalado, que tarda un par de minutitos, vamos a indicarle que no tienes ninguna cuenta aún para registrarte. Si ya la tienes, no hay ningún problema. Puedes poner la misma y vamos a autentificarnos. El nombre, el correo, una contraseña que al menos tiene que tener 8 caracteres, una letra mayúscula y un número. Como veis que lo he escrito bien, aparece aquí todo OK y el CAPTCHAD, que lo pongamos para que se sepa que no es una máquina. Si no lo veis bien, le podéis dar a actualice. ¿Lo veis? ¿Os lo cambia? O si no lo entendéis bien. Vamos a poner este. Si aparece alguna mayúscula o minúscula, también tenéis que ponerlo. Me refiero al CAPTCHAD. Acepto los términos del servicio y política de privacidad. Y aquí me indica que revise por un mensaje de Ubuntu. Lo tengo que tener en la cuenta de correo electrónico. Voy a acceder a mi cuenta, a la que he puesto ahí, y comprobamos el código de verificación. Este es el correo electrónico que me envían cuando he completado la instalación y el registro. Y este es el código de la aplicación. Yo hago doble clic para copiarlo. Y lo pego. Aparece en inglés, ¿eh? Es paste o control V. Le digo siguiente. Me dice que todo es correcto y que ya puedo contar con la sincronización del servicio Ubuntu One. Finalizamos. Elija la carpeta que desea sincronizar. La de público. ¿De acuerdo? Tengo una carpeta que se llama Ubuntu One. Que se me ha creado dentro de la carpeta personal. ¿Lo veis? Y público. Que yo automáticamente, si tengo activado el servicio Ubuntu One, se me sincronizará estas carpetas, o todas las que yo quiera, con la nube personal, con el espacio que tenemos. Si os dais cuenta, aquí me dice Hola Víctor 31416. Tienes el 0% usado de 5 GB. Sincronización de archivos actualizada. Me pone aquí la información de la cuenta por si quiero cambiar la contraseña o cualquier dato. Los dispositivos que tenemos, que aquí aparecen el que tengo yo ahora mismo sincronizado, que es el virtual de Ubuntu, que lo puedo eliminar. Y lo puedo ir añadiendo otros dispositivos, como dispositivos móviles, como portátiles. Puedes sincronizarlo todo y siempre tendrás tus archivos compartidos allá donde estés y tengas internet. Este servicio lo hemos configurado. Podéis buscar más información para ver el tema de permisos, por ejemplo, para ver las opciones del uso compartido y demás. Y yo voy a cerrar para irme a donde queremos irnos, que es hacer la copia de seguridad. Con la copia de seguridad, supuestamente, con el programa de YouTube, tenemos una copia de seguridad básica, que es importante, pero que no termina de ser completa, como me han pedido desde el principio de los videotutoriales, de los videotutoriales, perdón, en Milagros L, que quería una copia de seguridad. Lo vamos a ir haciendo poco a poco, como os digo, y llegará un momento en el que hago un resumen para que se vea cómo se hace completamente del sistema. Tenemos dentro de todas las configuraciones respaldo. Si queremos, podemos acceder a través de ahí o a través de configuración del sistema. Respaldo. ¿De acuerdo? ¿Quiero restaurar archivos de una copia de seguridad anterior? No. Solo mostrar mis configuraciones de copia de seguridad. Vamos a ver aquellas. Las copias de seguridad automáticas las tengo desactivadas. Tendría que activarla. Ubicación de la copia de seguridad. Como ya tengo el servicio activado, me pone por defecto Ubuntu One. Voy a dejarlo ahí. Carpetas a respaldar. Toda la carpeta de Home. Carpetas a ignorar, la papelera y las descargas. Las descargas no las mete porque generalmente él cuenta que nos descargamos y guardamos lo que tenemos que guardar. En descargas están drivers, programas, etc. Copia de seguridad más reciente ninguna. Y siguiente copia de seguridad automática, hoy va a ser. El almacenamiento lo podemos ubicar dentro de Ubuntu One por defecto para que lo probéis en un principio. También podéis compartirlo con Windows por FTP, que es por protocolo de conexión a internet. Y diferentes ubicaciones. Una carpeta local o un sistema de archivos o a través de otro directorio que podéis también meteros aquí. Las carpetas que van a sincronizar son estas, las que se van a ignorar son estas. Si queréis añadir más carpetas son, bueno, es esta función y la programación. Que lo va a hacer semanalmente o cada dos semanas o diariamente. Y mantener las copias de seguridad siempre. O al menos un mes o como queráis, yo os recomiendo siempre. Aquí, esta era la ventanita que me aprecié antes. Proteger el respaldo con una contraseña, si se quiere meter. O permitir restaurar sin contraseña. Cifrarla con contraseña, de hecho yo la voy a cifrar. Si os dais cuenta, aparece uno, bueno, es todo el directorio de Home, con diferentes archivos. Varios, varias carpetas que aparecen o que empiezan con un punto. Esos son archivos de configuración principalmente. Y que por norma general, se encuentran todos en el directorio. El directorio Home. Podrías copiar el directorio también, barra bar, dentro del sistema de archivos. Para añadirle, y el barra log, que se guardaría una copia de seguridad decente para poder restaurarla en otro sitio o en otro equipo. También hay que tener en cuenta que si yo restauro mi carpeta con mis programas en una versión nueva. Yo voy a meter la configuración de los archivos, de las actualizaciones y de los equipos y de las versiones que tenga ahora mismo instalada. No, dentro de cuatro años voy a restaurar mis archivos y va a haber una versión diferente del Thunderbill, del Firefox o de lo que sea. Y me va a intentar, van a entrar en choque completamente el nuevo Firefox con la versión que yo tenga actualmente dentro de dos años. O sea que eso también hay que tener cuidado. Pero bueno, en un principio, teniendo esta buena copia de seguridad, no hay ningún problema. Bien, como veis, me indica que no se puede respaldar el siguiente directorio, que es normal, porque es el que está en ejecución actualmente con el sistema. Pero bueno, podemos copiarlo. Se ha terminado, pone copia de seguridad finalizada, le damos a cerrar. Y aquí me indica que se realizará dentro de siete días de forma automática cuando yo inicie el sistema. Con esto tenemos una copia de seguridad básica, buena y sin ningún tipo de problema y de complicación. Nos vamos a Ubuntu One y luego comprobaremos que verdaderamente tenemos ya nuestra propia copia de seguridad de los archivos. ¿Veis? Se ha creado una carpeta que se llama DejaDoop, donde está la copia de seguridad. Muchas gracias, ha sido un placer, nos vemos. Y en un principio, por favor, ir al foro de Ubuntu-X.org, aunque muy gustosamente contestaré personalmente a todos y todas, a vosotros, como me corregían hace un par de días, a vosotros, que como es género masculino y femenino neutro, os puedo tratar de vosotros. Nos vemos, ser felices y que muchas gracias por seguirnos y ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.